Mi hijo dice que se enamoró de su hija. De mi hija. Sí, ese mocoso dice que la ama, pero yo no estoy de acuerdo y voy a hacer todo lo posible para impedir esa relación. Oye, papá, aprovechando que ya estás aquí, pásala a conocer el vivero, ¿sí? Sí, mija. Pero nada más un momento breve porque ya sabes que la señora Victoria me está esperando. Ven, te lo prometo. Mira nada más, papá. Mira nada más, qué grande. Cuántas plantas. Hija. Mira cuántas flores. Ve, donde está la mesa de madera va a ser el área administrativa. Allá al lado pienso poner la caja registradora y luego el baño ya lo están acondicionando, va a estar allá. El mobiliario creo que llega mañana o en esta semana. Y el cuarto que te mostré va a ser el almacén donde están los fertilizantes, las vitaminas, las herramientas. ¿Cómo ves? No, pues es que estoy... estoy muy sorprendido, hija. Te dije que me iba a poner a estudiar para hacer las cosas bien. Es que, si soy honesto, no pensé que fueras a ser tan responsable. Bueno, se me... se me chispó. Oye, y por cierto, ¿todavía le sigues poniendo nombre a las plantas? Uy, tengo uno que te tengo que presentar. Mira, ven. Este pino se llama Jerónimo. Ah, mucho gusto, don Jerónimo. Mira, acá tengo uno que se llama Pedro. ¿Pedro? Pedro. Mira, este es Pedrito. ¿Y cómo no tengo dinero? Mi jefa preciosa. Jefa. Mi jefa preciosa. Llegué tarde porque se me pegaron las sábanas. Perdón. ¿Otra vez la mula al trigo? ¿Qué haces aquí? ¿Cuándo vas a entender que no quiero que molestes a mi hija? ¿Eh? Respóndeme. ¿Qué no oyes tú? Sujete. Respóndeme. Papá, papá, por favor, suéltalo. Ah, no, no. Este de aquí no se va a librar. ¿De qué manera te voy a hacer entender que no quiero que molestes a mi hija? Papá. Por favor, déjeme explicarle. Aquí no hay ninguna explicación que valga. Ya te dije. No quiero que te le acerques. Y ahora te me largas y no te quiero volver a ver aquí. ¿Me entiendes? Papá, papá, por favor. Roy trabaja en el vivero. Yo lo contraté. Por favor. Rolando es mi ayudante. Ven acá. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué no tienes dignidad? ¿Cómo vas a contratar a este soquete gusano que te estuvo viendo la cara de tonta? Papá, no te enojes. Rolando sabe perfectamente que yo aquí en Amos a Francisco. Y dale conmigo. Eso no va a cambiar. No, pero ¿cuándo vas a entender? Su hija dice la verdad. Yo acepté todas sus condiciones y estoy cumpliendo. Vamos a ver. ¿Ahora qué va a decir don Aníbal cuando se entere que precisamente tú contrataste al que hasta hoy es el esposo de Niki Balvanera? Ya lo sabe. ¿Y? Y respetó mi decisión. Por si usted no lo sabe, Niki y yo ya metimos los papeles de divorcio. Ve que no le mentí cuando le dije que pronto iba a ser un hombre libre. El que te haga libre no te quita a los sinvergüenza. Señor, le juro que esto es fair play. ¿Eh? ¿También eso? Juego limpio. Estoy trabajando bien y no estoy molestando para nada a Lili. No, eso es verdad, papá. Pues no estoy de acuerdo. Y te lo advierto de una vez. Si te encuentro pretendiendo otra vez a mi hija, te las vas a ver conmigo. Papá. Y esta es la última vez que te lo advierto. Papá. La última. Qué bárbara. Pero qué bárbara. Adiós. Bueno, ahora ya sabes cómo están las cosas. Espero que entiendas que nuestra relación será solo de trabajo. Así que no vuelvas a llegar tarde. Encárgate de ponerle sus vitaminas a las violetas africanas. Ah, y estas plantas me las mueves al fondo. Y cámbiate. Sí. Por autorización de tu padre, el tal Roy está trabajando de asistente de mi hija en el vivero. ¿Lo puedes creer? Pues, francamente, no lo puedo creer porque yo sé que Roy... Buenos días, señora Doris. ¿Qué es eso que entiendo? Hola, Tomasina. Victoria. Hola, Doris. ¿Cómo estás? Muy desconcertada. No hemos hablado desde que nuestros hijos decidieron divorciarse. Ha sido una situación difícil para todos. Yo estuve esperando unos días a ver si mi príncipe rectificaba. Pero no. No. Roy se fue de la casa. Está viviendo en la casa de su entrenador. Precisamente me estaba comentando a Riaga que se empleó en... Bueno, como ayudante en un vivero que compró mi padre. ¿Qué horror? No, eso es imposible. Mi príncipe enloqueció. Precisamente lo acabo de ver ahí, fíjese. Mi hijo dice que se enamoró de... De mi hija. Sí, ese mocoso dice que la ama, pero yo no estoy de acuerdo y voy a hacer todo lo posible para impedir esa relación. Me alegra que desapruebe ese noviazgo. Sí, si ya hablé con su escuicle y ya le dije que no voy a permitir que se acerque a mi hija ni así, mire, ni un milímetro. Porque, ¿sabe qué? Para que se entere, él se portó muy mal con mi solecito y eso sí que no lo voy a permitir. ¿Usted no se da cuenta de lo que está diciendo? Mi hijo es un príncipe y su hija... Mira sus palabras, oiga. Dolis, por favor, cuida lo que dices. No, no, permítame, permítame, señora, por favor. Sí, sí, hay muchas diferencias, estoy de acuerdo con usted, pero no estriben el dinero, ¿sabe? Porque se nomás va y viene. ¿Sabe dónde está la diferencia? En la honestidad. Porque su hijo, no sé con qué intenciones, quería ligarse a mi hija mientras estaba preparando para casarse. Así es. Así que fue deshonesto con mi solecito y con la señorita Nikki. Sí, entonces entendámonos de una vez, en las personas deshonestas no se puede confiar. Victoria, tu empleado es un pelafús tan ofensivo, ¡vála en su sitio! Lo siento, Doris, pero Arriaga es el padre de la jovencita de la que tu hijo está enamorado. Así que tiene derecho a expresar su opinión. Y yo opino que mi hija, mi solecito, es una muchacha buena y es muy seria y muy trabajadora y muy honesta y su mocoso es un infeliz que no sabe trabajar bueno para nada, zángano, mentiroso y deshonesto. ¡Pero, por favor! Usted tiene un concepto muy equivocado. Esta discusión no tiene sentido, Doris. Tú tienes tus motivos y Arriaga tiene los suyos. En algo coincidimos que era mi príncipe lejos de su hija. Sí, tiene razón. En eso sí coincidimos porque los Arriaga jamás van a emparentar con los Pavia. ¡Pavia! 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 ¡Sí, Pavia! Miren nada más qué apelliditos, ¿no? Oye, qué regalazo te dio Aníbal, ¿eh? Esa camioneta es para el trabajo pero quien la va a manejar eres tú porque yo no sé manejar. ¿Y no te gustaría que te enseñara? Pues... Anímate, no es nada difícil. Bueno, está bien. Buen punto. Aquí tienes a tu coach. Mira. ¿Sabes qué? Te voy a llevar a un lugar cercano donde casi no hay tránsito. Me late. Me late. Muy bien. Bueno, entonces, ya me todo. Es muy fácil, vas a ver. Pero ahí la prendas, ¿no? Recuerda, las dos manos al volante. Ajá. Revisas bien tus espejos. Sí. Y ahora sí, arranca. Pero con suavidad. Está bien. ¿Así? Así, con suavidad, así. ¿Con suavidad, así? Sí, despacio, despacio, despacio. Cuidado, 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 frena, 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 Ay, me asusté. El punto es que manejar no significa correr, sino tener el control del auto. Bien. Está bien. Ahora vamos de nuevo. De reversa y vuelves a arrancar. Está bien. Ahí está, en la N. Ajá. Rolando, contrólate o voy a tener que cancelar las clases. Ok, ok. Prometo portarme bien, pero eso sí te digo que no me va a ser nada fácil. Ya cálmate. En serio o no respondo. Au, 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 no me digas que también practicas artes marciales. ¿Quieres que te lo demuestre? No, 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 no. Prometo portarme bien. Prométemelo. Sí, prometidísimo. Au, 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 bueno. 公 ia. No, Gracias.